Yo vengo de un pueblo de 5.500 habitantes en este momento. Tengo el domicilio más allá que hace muchos años que me fui y me erradiqué ya en Rosario, pero sigo teniendo el domicilio ahí porque me siento parte de esa comunidad. Es como que me cuesta desprenderme de esa identidad. Quienes venimos de pueblos pequeños, la verdad que tenemos una mirada diferente a lo que son las grandes urbes o las grandes ciudades. Nosotros somos un pueblo de gente trabajadora, de gente que arranca muy temprano, que termina muy tarde. Somos quienes empujan en el campo todos los días a nuestro país, quienes empujan desde la industria a nuestro país, desde el comercio. Y a veces sentimos que tanto las obras del gobierno provincial o del gobierno federal nunca llegan a localidades pequeñas, simplemente porque tal vez no tengamos una magnitud electoral, pero sí somos quienes sostienen a este país. Mi pueblo es un pueblo agrícola ganadero, un pueblo que tiene una industria frigorífica y que toda su actividad económica pasa por ahí. Es un pueblo que no tiene cloacas, que no tiene energía de gas, que la energía eléctrica a veces no alcanza la potencia que necesitamos para sostener a nuestra industria. Con lo cual entiendo lo que viven comunidades parecidas de toda la provincia de Santa Fe. Aquí ustedes han tenido buenos intendentes. El Flaco ha sido un ejemplo, diría, en toda la provincia de Santa Fe. Por supuesto, desde siempre estuvimos mirando aquí a San Carlos con una envidia sana de todo lo que ustedes pudieron hacer, cómo se fueron adelantando con políticas públicas innovadoras. Desde la seguridad, yo recuerdo que eran uno de los primeros lugares que ya miraban a la seguridad pública como una problemática que era del gobierno provincial, pero que lo tomaba la municipalidad y creo que fue la primera ciudad de toda la provincia que tomó esa problemática hasta lo que es el desarrollo productivo de esta localidad. Pero bueno, trabajar para equilibrar el desarrollo que tiene que tener nuestra provincia y eso significa que las inversiones tienen que ir donde más impacten en el sistema productivo y que el sistema productivo pueda crecer. Al campo le hacen falta rutas, al campo le hacen falta caminos, le hace falta infraestructura vial, tanto de ripio como de asfalto. Al campo le hace falta conectividad para trabajar con lo que es la agricultura de precisión. Y a la industria, por supuesto, que le hace falta energía, tanto gas como electricidad para poder mostrar todo nuestro potencial. Y desde ese lugar nosotros vamos a componer nuestras principales políticas de gobierno. Por supuesto que nos preocupa la educación, la seguridad, son temas que han retrocedido mucho estos últimos años, pero la mirada de un sistema productivo más fuerte y más eficiente realmente nos desvela porque entendemos que desde ese lugar, si logramos crecimiento económico y crecimiento en el empleo, los problemas de la provincia de Santa Fe van a ser más fáciles de resolver. Pujaro, perdón que le pregunte, no por una cuestión de proyectos, sino de política. Quiero saber qué opina usted de fenómenos como Javier Milley, que fue uno de los candidatos más votados a nivel nacional, fundamentalmente porque usted es un político de raza que ha tenido experiencia en otros ministerios y demás. ¿Cómo leen ustedes los políticos este fenómeno que tuvieron los argentinos votándolo a Milley? ¿Y cómo sería una posible, bueno, usted como gobernador y Milley como presidente, cómo sería una posible relación con las propuestas tan polémicas que tiene? Bien, primero decirle que siento que Milley representa muchas angustias y frustraciones que tiene en este momento la sociedad argentina, dolores que tiene. Que personas en un país tan rico no tengan a veces ni siquiera para los alimentos, o lo que gana una jubilación mínima en nuestro país genera mucha, pero mucha frustración. Personas que trabajaron toda su vida. Entonces entienden que quienes somos parte de partidos políticos, que le dimos mucho a la Argentina, la Unión Cívica Radical realmente le dio mucho, le dio en definitiva la consolidación democrática de este país. Pero que hay problemas no resueltos, ven alternativas de personas que vienen desde otros lugares. Tal vez uno puede analizar el fenómeno Milley en el orden nacional, pero también analizar muchos fenómenos de personas que vienen afuera de la política a representar a sectores de la política. Con lo cual uno no se puede enojar con eso, al contrario, nos obliga a ser mejores y hablar con mayor claridad a la sociedad, ¿no? Para mostrarle de qué manera nosotros vamos a resolver los problemas que tiene. Y nosotros en Santa Fe, hasta el día de hoy, trabajamos con propuestas. Si ustedes lo pueden haber visto, no tuvimos un eslogan potente o fuerte para que los santafesinos puedan identificarnos o puedan centrar su atención. Nosotros llevamos adelante una tarea de mucho trabajo, de mucho tiempo, en donde fuimos en reiteradas oportunidades a todos los departamentos y a casi todas las localidades, mostrando una propuesta de gobierno, mostrando con claridad qué vamos a hacer en materia de seguridad, qué vamos a hacer en materia de producción, qué vamos a hacer en materia de salud, qué vamos a hacer en materia de educación. Y entendemos que así también a la sociedad se le da certeza de qué es lo que va a hacer un gobierno. Por eso yo no me enojo con el electorado, al contrario, siento que muchas personas que nos acompañaron en las elecciones paso a nosotros, acompañaron 40 días después a Javier Milei. Eso tiene una lógica, que es un gobierno nacional y provincial que prácticamente están terminados y que solamente el 20% de la población los acompañó, pero un 70 y pico por ciento votó por otras alternativas. Nosotros esperamos realmente que esas alternativas nos puedan acompañar ahora a la elección general, como lo hicieron en las elecciones primarias.